Como artista latinoamericano, a mí me gusta muchísimo citar el hecho de que la primera utilización de una videocámara en vivo, entrenada sobre los sujetos, sobre los participantes, sobre los visitantes a una instalación de arte, fue la Menezunda de Marta Minují. Y me gusta citarlo por varios motivos, porque mucha gente piensa que los verdaderos pioneros, los primeros que utilizaron este tipo de videograbación, pues fue Namjoon Pai con Dan Graham. Y para mí el hecho de que una mujer latinoamericana fuera la pionera de la utilización del video en vivo, me sirve por dos razones. Uno, pues para romper estereotipos. Está muy bien que tenemos a Frida Kahlo, pero también tenemos a Marta haciendo este tipo de experimentos. Pero la segunda razón por la que me interesa muchísimo es porque hace 50 años esto. Entonces, cuando yo hago presentaciones de arte interactivo, que están basadas en videovigilancia, que sigue al público, yo no lo entiendo como algo nuevo o algo original. Lo entiendo como parte de una tradición de experimentación de medios eléctricos y electrónicos que hemos tenido en Latinoamérica desde hace muchísimo tiempo. Entonces, yo colecciono hitos en la historia del arte mexicano que tienen esa intersección con tecnología. Por ejemplo, los estridentistas, los poetas de los años 20, fueron los verdaderos pioneros de la introducción de la radiodifusión al país. Las primeras radiodifusiones en mi país las hicieron los poetas como parte de sus manifiestos, el manifiesto del hombre antena. La idea de que existía esta tecnología que podía amplificar tu voz y que esos rayos electromagnéticos se introducían en tu cuerpo y podías escucharlos. Entonces, el nacimiento de esa poesía futurista venía acompañada de ese desdoblamiento eléctrico, electrónico que fue la radio. Tenemos muchísimos otros hitos. La teoría de la cibernética, por ejemplo, se postuló en el Instituto Nacional de Cardiología de la Ciudad de México. Cuando Norbert Wiener estaba estudiando la retroalimentación con el cardiólogo mexicano Arturo Rosenblum. Me encanta decir que la cibernética nace en el país. También, una vez más, para romper ese estereotipo de que nosotros estamos recibiendo invenciones o desarrollos que están de alguna forma nosotros, los recibimos solamente como consumidores, pero no es el caso. Se generan en nuestros países. Manuel Felguérez hizo experimentos con computación y dibujo a finales de los 60, principios de los años 70. El primer casco de realidad virtual Firmorton Heilig en los 60 en Cuernavaca. Tienes la patente de televisión a color de González Camarena. Y puedo seguir y seguir y seguir con muchísimos hitos que desde hace 100 años determinan que México siempre fue un lugar de esta experimentación. Pero luego resulta que lo mismo puedes decir exactamente, pues, de Argentina, por ejemplo. Mucho se habla del Rain Room de Random International. Esa es una pieza muy buena, que fue muy exitosa en el MoMA de Nueva York y que ahora va a estar en el LACMA. Sin embargo, Julia Cosiche hizo llover en las calles de Buenos Aires en el 69. O tienes también, Cosiche mismo, pionero de la utilización de la luz de neón como parte de una escultura. Si le preguntas a los brasileños, los brasileños te contestarán. Pues está la historia de Hercule Florence, que fue el verdadero descubridor o el primer descubridor de la fotografía 20 años antes que Daguerre y Talbot y Nieps. Él fue el que puso las sales de plata en una cámara oscura para poder fotografiar la flora y la fauna del Amazonas. Entonces, desde el punto de vista del imaginario colectivo de Latinoamérica, estamos ante que los brasileños descubrieron la fotografía. Los mexicanos participaron en la postulación de la teoría de la cibernética, sin la cual la computación es imposible. Los argentinos introdujeron el video y la luz de neón. Los cubanos, poca gente sabe que la primera mujer en pilotar un avión fue a ir a la costa, una cubana. Esto es increíble. Entonces, para mí es muy rico interpretar el trabajo de los medios tecnológicos de hoy en relación a todos estos precedentes que he mencionado y que hay muchos más. Gracias. 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 Gracias.